Hola, yo soy Roberto Blanco y quiero contarles que una de las noticias que le está dando la vuelta al mundo es que según Netflix, uno de los actores que más le genera clics en tu plataforma en el mundo entero y que más vende sus películas son las de Adam Sandler. Y hoy les vamos a traer a ustedes un recuento rápido de algunas de sus películas. El hijo del diablo. En esta película Adam literalmente es el hijo del Miruñas y debe venir a la tierra para salvar a su padre de la desaparición. Un papá genial. Un desempleado mantenido por sus papás y traicionado por su novia con un viejo de 75 años lo llevan a tomar la estúpida decisión de adoptar un niño para salvar su relación. Como si fuera la primera vez. Muchos dicen que esta es una de las películas más romanticonas del mundo. Y sí, es inevitable que todas las mujeres después de ver esta película le reclamen a sus novios o parejas el por qué no son tan atentos como el protagonista de esta misma película. Que se encarga de enamorar a la protagonista una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez porque ella pierde la memoria cada noche. Hemos visto a Adam Sandler como preso en la cárcel. Ha viajado al pasado y al futuro con un control remoto. Inclusive ha besado y enamorado a las actrices más mamacitas de Hollywood en sus películas como Drew Barrymore, Salma Hayek, inclusive hasta Jennifer Aniston. Maldito suertudo. También se ha convertido en Drácula al hacer parte con su voz de la película animada Hotel Transilvania. ¿Se acuerdan del Conde Drac? Yo no digo bla bla bla. En fin, hemos reído, llorado y hasta envidiado a este actor en las más de 20 películas que ha hecho. Y aún tendremos a Adam Sandler para rato porque hace muy poco estuvo firmando un nuevo contrato multimillonario con Netflix para seguir haciendo películas con ellos. ¿Cuál es tu película favorita de Adam Sandler? Déjanos tu comentario aquí abajo. ¡Suscríbete al canal!